Hola. Hola, ¿me escuchan? ¿Pueden escucharme? Sí, Ingen. Bien, jóvenes, vamos a empezar clases de dibujo. Bien, antes de empezar, es necesario que todos puedan prender sus cámaras, por favor. Ya, ¿qué es del resto? Muy bien. Ya. Ya, parece que la mayoría está en ambiente de trabajo. Jóvenes, lo que no tienen que hacer, ya les he dicho, es pasar clases de chavos en su campo, ¿ya? Ahora, al que me entere que está en ese estado, lo voy a sacar del grupo, ¿sí? Así que, por favor, démosle seriedad también a la materia. Bien, entonces, vamos a hacer la asistencia. Así que, escriban, ahí en el mensaje del Zoom, presente, ¿ya? Todos los que están, escriban presente. Y a los que gustan, también pueden apagar sus cámaras. No es necesario estar con cámaras prendidas, a fin de poder ganar velocidad y ahorrar transferencia de datos. No es necesario estar con cámaras prendidas. Gracias. 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 Buenas tardes, vamos a empezar las clases. Antes de empezar, ¿hay alguien que se está uniendo por primera vez aquí a las clases? ¿Es nuevo? Yo, Lice, Andrés Calero. Buenas tardes, Lice. ¿Qué ha pasado contigo, Andrés? No, no estaba en línea, Lice, no estaba trabajando, Lice, no estaba aquí. En línea no estaba, Lice. ¿Alguien más? Muy tarde, porque ya están empezando las clases, Lice. Disculpa. ¿Alguien más? Yo también, Lice. Ya. Entonces, lo que voy a hacer es mandarles a, en el libro, perdón, les voy a mandar aquí al Zoom, el enlace para que se unan al grupo de WhatsApp. Y una vez que se unan al grupo de WhatsApp, que lo van a hacer ahora, lo que van a hacer es poner su nombre completo en el grupo de WhatsApp, que se va a unir. Escuchen bien, apellido, paterno, materno y nombres, completo. Sí, y correctamente escrito. ¿De acuerdo? Ya les he mandado para los nuevos el enlace al grupo de WhatsApp y escriban sus nombres, apellido, paterno, materno y nombres. Sí, ahí en el grupo de WhatsApp. Sí. Bien. Hinge, una consulta. En mi caso, estoy de mi lapdón y no puedo unirme al grupo de WhatsApp por el Zoom, digamos. O sea, me pide una descarga de WhatsApp. Pero tienes que descargar. Tienes que descargar. En mi laptop. Claro, descargarlo a la aplicación de WhatsApp para PC y únete mediante tu laptop. Sí. Ah, ok, gracias. Gracias. Ya. Entonces, eso háganlo, no necesariamente ahora, pero sí busquen el momento para poder hacer esto. Ya, y no quisiera seguir retrasándome en este asunto. Por favor. Bien, vamos a continuar lo que estábamos viendo en la última clase. Estábamos hablando acerca de los espesores de las líneas y de las normas que se utilizan para lo que es el dibujo técnico. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven la pantalla, ahí vamos a recordar los tipos de línea y los grosores que solemos utilizar para el dibujo técnico. También la acotación, cómo se debe realizar. Y también esto que es importante, las diferentes vistas. ¿Sí? Entonces, no simplemente es suficiente con hacer el dibujo por un lado, sino que tenemos que hacer tanto frontal, en planta, o hasta incluso cortes, ¿no? Como vemos acá, esto es un corte. Y esto es una vista frontal. Y esto seguramente es una vista en planta o una vista lateral, que es lo mismo, ¿no? Entonces, cuando combinamos estas vistas, podemos ver la figura completa. Pero no solo es suficiente mostrar la figura completa, sino también las medidas. Y hemos estado viendo que esta norma nos da una serie de criterios al momento de colocar las vistas. ¿Sí? Y también las medidas. Entonces, lo que nunca debemos hacer es que estas líneas de acotación se corten entre sí. O estén desproporcionadas. Entonces, aquí hay algunas ideas de lo que está mal. Y esto es lo que es correcto. Y fíjense que, en este caso, el grosor de la línea de la figura es distinto al grosor de la línea de las acotaciones. Eso nos muestra de que tenemos que tener cuidado al momento de escoger los grosores de línea. Bien. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo podríamos acotar cuando tenemos diferentes medidas que van variando. Lo mismo acá. Aquí también tenemos una idea. En el caso de que tengamos que anotar distancias pequeñas, también lo hacemos de esta forma. Vamos a ir más abajo. Ahora, fíjense en esta parte de acá, tenemos una pieza con figuras de diferentes tamaños. Y cuando las acotaciones son numerosas y los tamaños son pequeños, también es necesario que utilicemos otras técnicas para acotar. Entonces, cuando colocamos de esta forma, es fácil entender cómo hacer la acotación. Aquí tenemos otra pieza y otra forma de cómo también podríamos acotar. Bien. Ahora veamos la acotación refiriéndonos a los diámetros. ¿Sí? Cuando tenemos que acotar diámetros, fíjense que la acotación es muy importante. Lo correcto sería acotar de esta forma. Entonces, una línea que pase justo por el centro de la pieza e indique la magnitud. Pero lo que no tenemos que hacer es superponer este texto con los ejes. ¿Sí? No tienen que cortarse los ejes. Aquí también se ha colocado de forma inteligente esto, un diámetro interno y un diámetro externo de esta forma. Fíjense en esta otra figura de aquí abajo, que es lo que se ha hecho. Se ha empezado a trazar círculos y se ha empezado a hacer la acotación de estos círculos de esta forma. Entonces, cuando vemos esto, es fácil darse cuenta de la acotación. Y fíjense que las líneas de la figura son más gruesas y los ejes con respecto a las acotaciones tienen casi el mismo espesor. Entonces, cuando vemos esto de diferentes grosores, es fácil poder distinguir las acotaciones de la figura. Entonces, nunca deberíamos hacer con los mismos espesores de línea, tanto la figura como las acotaciones o los ejes. Bien, vamos a ver acerca de los arcos. Entonces, aquí tenemos un arco. En este caso, esto mide 23. La longitud de este arco de acá mide 4. Fíjense, este diámetro 11. Decimos que es un diámetro porque pasa por el centro. Lo mismo acá. Lo expresamos de esta forma. Entonces, cuando ubicamos el centro del círculo, ahí es donde tenemos que hacer la acotación. Dirigido del centro. Ese es lo correcto, ¿no? Entonces, esto de aquí que forma parte de una circunferencia, ubicamos el centro y a partir de ahí sale la acotación. Entonces, ya la lógica nos hace entender de que es de aquí hasta acá. Solo este. Lo mismo acá. Solo un arco, aunque está corto de esa circunferencia, pero este es el centro y este diámetro pasa por ahí. Y en este caso el arco, esta es una parte de circunferencia. Este es el centro y esta es la longitud o el radio. Y el arco está marcado por esa magnitud. Bien. Acotación de radios. Cuando la línea decota parte de su centro, se pone su valor precedido de la letra R. En la figura se dan varios tipos de acotación de radios. Entonces, cuando se trata de un radio, viene con la letra R. Bien. Estas son las formas. Vamos a ver un poco más. Aquí, ¿qué es lo que vemos? Acotación de curvas no circulares. Esto no es una circunferencia, sino parece una parábola, una parte de parábola. Y se ubican puntos. Y sencillamente se acota la distancia horizontal y la distancia vertical de este punto. Entonces, de esa forma se puede medir y se puede replantear eso. Las esferas. De esta forma es diámetro 20. Aunque se represente en el plano, pero la esfera es un elemento del espacio, ¿no? De igual forma. Fíjense que hay un elemento no circular. Se ubican puntos. Y se van ubicando las posiciones de esos puntos. Líneas oblicuas. Las cifras de la cota se rotulan de forma indicada de la figura. Siempre que sea posible, debe evitarse la acotación en las zonas rayadas. Entonces, si hay una zona rayada, la acotación no debe realizarse en ese lugar. Vamos a ir viendo más. Ahora vayamos al caso de los ángulos. Fíjense, tengo una circunferencia donde hay varias rectas que lo están cortando. Entonces, ¿cómo tendría que ser el asunto de los ángulos? Fíjense, este ángulo, 30 grados, 30 grados, 75, 15 y 75. Entonces, de esta forma, puedo hacer el asunto de los arcos. Aplicación de cotas oblicuas y ángulos. Imagínense que tengo esta situación. Entonces, aquí tengo un ángulo. Tengo esta figura y puedo empezar a medir los ángulos de esta forma. En todos los casos, siempre tengo que darme maneras para poder hacer estas mediciones. Vamos a ver otros casos. Fíjense. Aquí. Este es el ángulo. Radio 52 de este. Y este es un radio de 30. ¿Sí? Entonces, para ubicar el radio, marco 30. Pongo aquí el compás. Alguna línea. Vuelvo aquí, coloco el compás. Otra línea. Y este punto va a ser el radio de esto, ¿no? Eso vamos a ver cuando estemos haciendo el AutoCAD. Fíjense esta figura. El radio de esto es 68. De esta parte de circunferencia. Y esto mide 22. Aquí tenemos una pieza un poco más complicada. Miren, esto mide 10, 5, este ángulo, 60, 60 y la figura es de esta forma. Aquí hay como acotar cilindros. Si se acota el diámetro de la proyección en la que no aparece el círculo de la base, se emplea el signo. Que precede a la cota del valor del mismo. O sea que esto de acá es un cilindro. Pero lo estamos viendo de perfil. Entonces, para explicar qué es un cilindro, es phi de 12. Diámetro de 12. Entonces, cuando escribimos esto, nos damos cuenta que esto es un cilindro. Ahora, si lo viera desde este punto de vista, sería un círculo. Ya no necesitaría colocarlo phi directamente, la magnitud. Ahora, hablemos de la acotación de los cuadrados. Si se está viendo solamente una cara de un cuadrado, y es en realidad un cubo, una superficie prismática, se anota el cuadrado y 12. Esto indica de que esto tiene profundidad. Y esto es un diámetro. Ahora, fíjense esta pieza. Entonces, aquí ya lo pone 3 por 45. Esto es 45 grados. Y este de acá, 45 seguramente. Y este es 45. ¿Sí? ¿Por qué está 3? Seguramente por el cuadrante, ¿no? 1, 0, 3, 45, 90, 130. Está en sentido contrario. En fin. Pero no es muy habitual utilizar esto. Hablemos de las roscas. Entonces, esto es importante. Aunque nosotros no estamos en mecánica, pero sí tenemos la posibilidad de los estribos. Así que, la rosca, realmente, la métrica internacional se acota el valor del diámetro nominal precedido de la letra M. ¿Sí? Entonces, cuando es M, quiere decir que es una rosca métrica internacional. Cuando es W, es la rosca Whitworth. Expresado en pulgadas. Y esta otra, las roscas finas. Entonces, aquí está. Y esta es la medida de donde está la rosca. Cruz de San Andrés. Identifica las superficies planas. Está formado por dos diagonales trazadas con la línea fina. Fíjense, es esta pieza en el espacio. Y si hago esto, quiere decir que es una superficie plana. Esta parte de aquí es plana y por eso hace una X. ¿Sí? Bien. Vamos a ir más abajo. Acotación de tornillos. Este es un hexágono. ¿Sí? Con una circunferencia inscrita. Y esta es la forma del perno. Entonces, aquí está el diámetro del perno, la rosca. Esta es la longitud total del perno y esta es la parte de la parte de la rosca del perno. No, no es la roca, sino la tuerca del perno. vamos a ver los tipos de acotaciones de los avellanados. Miren, es una pieza que tiene una parte cónica y un cilindro y esto ha sido disectado. Entonces, para, se está haciendo una vista en planta, perdón, en esta cara, una vista frontal del corte. Diámetro 6 indica que esto es un cilindro y esto de acá un diámetro 12. Entonces, el diámetro 12 baja a un diámetro 6 y este ángulo 60 grados. Esto es 20. Y aquí faltaría una medida, ¿no? Que no nos dan, pero en fin. Es eso. Fíjense, esto es un cilindro con una parte única. Entonces, ¿cómo se refleja esto? De esta forma. anotación de cuerpos. Cuando son varias aristas que definen a un cuerpo, se reparten racionalmente entre las distintas proyecciones. Ahora, miren, esta es una pieza que está siendo en vista de diferentes formas. ahora, si hacemos solo este dibujo, es muy difícil saber la forma de la pieza. Pero, mira, aquí está esto y se ha hecho una vista en este sentido, como esta pieza. Entonces, parece que esto es como una especie de escalera. Aquí tiene una parte sobresalida y si vemos en planta, o sea, arriba, es una parte sobresalida esta y esto es una parte pareciera hueca, ¿no? Una parte distinta. Entonces, más o menos tiene esa forma. Quizás este es otro material, ¿no? pero miren que las diferentes vistas nos ayudan a ver el elemento o el cuerpo. Y las acotaciones también son importantes porque nos ayudan a construir. La acotación de taladro ciego roscado. Entonces, se ha hecho una cosa como para introducir un perno. la medida es M12 refiriéndose al tipo de rosca y la parte que va a estar con la rosca. O sea, que la rosca va desde aquí hasta acá. Pero esta parte en realidad no viene con rosca. Vamos a ir viendo. Bien, vamos a ir a lo que son las secciones cortes y roturas. Bien, entonces esta partecita es importante y lo vamos a leer. A ver, léelo Alejandro Lazarte. Secciones, cortes y roturas. Es el corte producido por un plano imaginario y sirve para el interior de los sólidos que sin el auxilio de las secciones se observarían como partes ocultas a pesar que aparentemente la sección y el corte es lo mismo. No es así, ya que la sección se considera solo lo cortado del sólido y el corte representa la sección y la parte del sólido que queda detrás del corte que produce el plano imaginario. Entonces, nos estamos refiriendo a esto, ¿no? Que un plano imaginario bisecta el elemento y nos permite ver el interior. Entonces, el interior, si lo vemos de vista frontal, es esto, vista en 3D es de esta forma. Si somos más estrictos, simplemente es esto el elemento, ¿no? no estamos viendo aquí profundidad, pero si vemos profundidad podríamos decir que es así. Entonces, estos cortes de secciones nos permiten conocer mejor cómo es la formación del elemento mecánico. Rayados en cortes y secciones. A ver, Andrés, Lelo, por favor. rayados en cortes y secciones. Inciso A, el rayado es de la línea fina y con una inclinación de 45 grados con respecto al eje. Inciso B, la separación entre líneas dependerá de la magnitud del dibujo. Inciso C, en toda la pieza se mantendrá el mismo tipo de rayado. Inciso D, si hay varias piezas juntas y rayados, tendrán que ser diferentes para cada pieza. Inciso E, el rayado se interrumpirá si es necesario para la colocación de cotas. Bien. Entonces, el rayado se refiere al achurado, ¿no? Y cuando tenemos una parte achurada, como vemos acá, es fácil reconocer las partes cortadas. Por ejemplo, aquí se ha bisectado esta pieza y cuando se ha mostrado de forma frontal, se ve la parte achurada. Entonces, aquí nos damos cuenta de que esto en realidad no se ha cortado, que simplemente se han cortado estas partes y estas partes llegan a ser planes. Entonces, el achurado tiene mucha importancia. Ahora, fíjense, algunos consejos que se nos dan, como había leído su compañero, el rayado es en línea fina con una inclinación de 45 con respecto al eje. O sea, que es línea fina y tiene que ser una inclinación de 45 grados. Ahora, la separación de estas líneas, claro, depende también del tamaño del dibujo. Toda pieza se mantendrá en el mismo tipo de rayado. Es decir, que todos vamos a rayarlo de la misma forma y no vamos a hacer así. Entonces, esto es incorrecto. Esta parte de acá es incorrecto, pero la forma correcta es esta de acá, la que tenemos que rayar. Ahora, si hay varias piezas juntas, el rayado tiene que ser diferente para cada pieza. Ahora, si necesitamos colocar una cotación, fíjese que la parte que corresponde de la cotación suprime a lo que es el rayado, o sea, que el rayado no lo afecta para que no se haga visible, sino de que el rayado continúa, pero cuando hago una cotación, esa cotación está por encima del rayado a fin de que se tenga una buena visibilidad. Bien. Ahora, si se ha hecho el corte total de un plano, miren, cuando el plano de corte coincide con el plano de simetría de la pieza, o sea, que se corta justo en la mitad, podríamos reflejarlo de esta forma, ¿sí? O sea, cuando se ha cortado justo acá, ¿sí? Y cuando el plano de corte no es el plano de simetría de la pieza, o sea, en vez de cortarlo así, digamos que se ha cortado así, o en realidad se ha cortado esto y se tiene esto, entonces la parte achurada, fíjense, es la parte llena, y la parte blanca, bueno, es la que tiene, nos hace entender que no se ha cortado ahí, entonces el achurado o el sombreado es bien importante para poder distinguir y tener una mejor visualización de la pieza. El corte, fíjense, se lo expresa de esta forma. Veamos esto. corte total por planos paralelos. Entonces ahí tenemos una pieza que corresponde a esto. En vez de cortar en un plano así, lo que se ha hecho es este corte, fíjense, así. Entonces han quedado las piezas de esta forma. secciones producidas por distintos planos, las letras mayúsculas al final, comienzo de las quebradas, secciones por planos paralelos. bien, vamos a ir practicando eso luego. Entonces fíjense, el corte también puede hacerse de esta forma, a fin de ver las partes más importantes. porque se haría de esta forma recto, no vería esta parte de acá. Es necesario. Semicorte o corte un cuadrante. Miren, en vez de cortar todo, simplemente se corta la parte que corresponde a un cuadrante y la pieza tendrá esta forma. Si lo vemos más de cerca, es así. Fíjense, la parte que ha salido sería esta. Eso vamos a ir practicando también. Bien. Secciones parciales. Fíjense, en este caso lo que se ha hecho se ha seccionado una parte. Parece que se va a cortar. Nos volvemos a